yo le puse como tema haciendo aunque no hagas como así la gente me dice a mi siervo tú hablas muchas cosas profundas misteriosas y extrañas pastores con iglesias grandes me han dicho no entiendo cosas extrañas que no he oído yo y saben lo que pasa de que a ellos se les ha alumbrado nada más el conocimiento pero cuando tú tienes revelación del espíritu santo entonces tú puedes gloria al nombre del señor jesucristo profundizar en cosas en lenguajes dentro de estos lenguajes que muchas veces muchas veces por muchas veces no entienden no sé si alguien me está escuchando que me escribe y gloria al nombre del señor jesucristo y si usted se queda y presta atención usted va a entender cómo así siervo no entiendo explícame no haciendo aunque no haga ok quiero establecer esta palabra en la tabla de tu corazón ninguna enseñanza en ningún título de tema se puede afinar conforme a ningún dicho si no está fundamentado en la palabra de dios gloria al nombre del señor jesucristo amén primera de corintio 5 amén capítulo 4 versículo 5 dice así que no jugué nada antes de tiempo presta atención voy a explicarlo con calma sin apuro porque necesito y te bendiga mayores mayores a mario dice ahí no jugué nada antes de tiempo hasta que venga el señor dice el cual aclarará también lo oculto de la tiniebla y manifestará las intenciones del corazón y entonces cada uno recibirá alabanza de dios dice y él manifestará lo oculto lo oculto gloria al nombre del señor jesucristo alguien ahí que por favor pueda decir y pueda repetir conmigo dice no juzguéis nada antes de tiempo mira que no está diciendo que no juzgue sino que lo hagas no lo hagas antes de el tiempo o sea hay un tiempo donde nosotros vamos a jugar para que sepa lo que da permiso la vida para juzgar pero no da permiso para condenar gloria al nombre del señor eso yo lo voy a enseñar después gloria al nombre pero dice no lo hagas antes de tiempo dice hasta que venga el señor que aclarará también lo oculto dile alguien que escriba ahí el señor va a sacar lo que está oculto lo va a sacar a la luz gloria al nombre del señor jesucristo alguien que repita ahí dios manifestará gloria al nombre del señor jesucristo las intenciones del corazón gloria al nombre del señor jesucristo y como así siervo que que tiene que ver este versículo con este tema ok dios me confrontó hoy y ya viene haciéndolo hace días pero es ahí donde usted tiene que reconocer de que número uno sin dios no somos nada dos necesitamos cada día conocer al espíritu santo todos los días nosotros estamos conociendo a dios así como tu pareja cada día te conoce y tú vas conociendo a tu esposa todavía hay cosas de ella que tú todavía yo no sabía que yo me casé con alguien así yo no sabía que yo tenía mi pareja era así entonces porque nunca terminas de conocer a alguien amén dios no necesita conocernos cada día porque dios no conoce antes que naciesen eso es bíblico la verdad dice jeremia antes que naciese te conocí antes que naciste y te formaras en el vientre de tu madre te conocí y te santifique amén y te di por profeta a la nación no sé si alguien me está escuchando gloria al nombre del señor jesucristo o sea que dio antes de que tu mamá y tu papá se juntara en una relación sexual y pensaran conocerse ya dio había conversado contigo gloria al nombre del señor jesucristo la biblia dice en maldad me consiguió pecado y en maldad he sido formado en pecado me consiguió mi madre y en maldad he sido formado gloria al nombre del señor jesucristo ahora que tiene que ver el no hacer aunque no haga gloria al nombre de jesús amén la otra vez el señor me dijo amén sal afuera sal párate me dijo así yo estaba postrado ahí donde a donde yo me postro me hago entender y él me dice sal y arma el culto me dice arma el culto amén para que amén al arma el culto para que hagas el culto se arma la bocina todo completo así me dijo vengo yo yo lo estoy escuchando y yo me paro hago todo pero cae el aguacero el culto no se hizo literalmente no sé si alguien me está entendiendo entonces ahí está diciendo de que en el día del juicio serán jugadas las intenciones de tu corazón no son los hechos que serán jugados alguien que diga no son los hechos los que serán jugados serán jugadas las intención entonces la intención mía ya era de hacer el culto o sea que el culto ya yo lo hice mi corazón lo que yo yo hice con mi intención en mi espíritu la intención del culto con que yo quería hacer culto el culto que yo hice mi corazón hoy había culto amén y dios me habló y yo armé y yo vio no se pudo hacer el culto porque yo no estoy haciendo el culto estoy haciendo la culto en una célula en un lugar donde hay tierra pues y se lo dotó y no se pudo hacer y aquí estamos entonces ya yo entendí que es un lenguaje dentro de este lenguaje y de eso estamos enseñando en la escuela profética amén en nuestro canal de youtube usted puede buscar los códigos están ahí hoy quiero compartir eso con ustedes cierto punto gloria el nombre del señor jesucristo si alguien entiende lo que estamos hablando amén como así que aunque yo no haga ok a dios le dice abran amén abran amén abran le di amén le dice m aquí aquí estoy le dice agarra a tu hijo unigénito amén y sa al que amas y llévemelo amén al monte que yo te diré y sacrificamelo en holocausto mira lo que le está diciendo sacrificamelo en holocausto gloria el nombre del señor jesucristo alguien está entendiendo ahora cuando abran llega toma la leña toma el cuchillo toma las cosas toma el asno se va con los criados y llega a los criados dios nunca le reveló dónde iba a ser el monte cuál monte era yo le dijo moría yo te diré en alguno de los montes mago entender moría tiene muchos montes amén entonces qué fue lo que pasó agarró y le dice voy allá adoraremos y volveremos le dice a los criados quédense acá porque yo iré adoraré y volveré como él sabía que iba a volver con isaac de nuevo a lo que pasa es que dios le había dado una promesa que de él iba a sacar linaje pero no entiendo tú me lo estás pidiendo hoy en sacrificio entonces parece contradictorio ok ya su primera palabra fue dicha y lo demás que viene de ahí aunque parezca contradictorio ya es prueba para poder darte lo que viene entonces a veces tú no entiendes que donde te quiero llevar gloria el nombre del señor jesucristo abran mató en su corazón a quien a isaac pero literalmente no lo hizo repito ay 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 lo mató no lo mató literalmente pero en su corazón ya lo había hecho amén tratando de obedecer a dios no sé si alguien mete por el ángel le digo no haga nada porque ya he visto que temes a dios y que obedeces a dios entonces tenemos gente que porque amén amén no hacen porque no ven yo vi el día nubloso pero yo no 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 yo oí una voz que me la otra vez que me dio así agarra sale y conecta todo yo no tengo nada que ver con que el día va y yo sabía que iba a llover porque estoy viendo todo y yo y en revelación yo vi en revelación yo vi la rubia la lluvia en visión imagínese yo estoy poniendo la silla y todo yo le digo señor pero yo estoy viendo la lluvia en visión y él me dice conecta todo yo estoy conectando todo y conecta conecta bocina conecta micrófono arregla la silla arregla esto no entiendo pero cómo así que dios sabe porque lo que iba a ser lo que dios me estaba enseñando a mí era de que no iba a ser jugado el culto que tú vas a hacer es la intención con hacer el culto ay dios mío yo no sé si alguien me está entendiendo no es lo que tú hagas es la intención con que tú lo haces no es el like que estoy haciendo es la intención con el like que estoy haciendo de edificar a alguien y de descubrir a alguien que hay gente gloria al nombre del señor jesucristo que no es leer biblia es con la intención con que lees la biblia no es el ayuno que estás haciendo es con la intención con que ayuna no es la intención es la enseñanza es la intención con quien tú enseña alguien está en te enseño no es predicar es la intención con que tú predicas no es ir a la iglesia es cuál es la intención que tú tienes con ir a la iglesia ay dios mío yo no sé si alguien está entendiendo y yo hablando de mi experiencia yo puedo hablar de esto claro porque ya lo estás viviendo y lo estás haciendo entonces había una cosa que yo iba a hablar que eso que me diga cuenta tremendo y eso va para la escuela profética la escuela de profetas que tenemos allá que ya la gente está entrando y está recibiendo códigos y ahí están escritos los códigos se le he quitado allí ya vil a harrigan los mejores códigos que ellos no hablan gloria al nombre del señor que el espíritu santo me lo ha dado de ellos que les he preguntado códigos personales del espíritu santo enseñanzas en la noche gloria al nombre del señor jesucristo amén imagínense vamos a entender tanto así que él me ha dicho lo oído cuando me dice sal sal afuera y salí para afuera y me dice amén me dice dice yo iré espérame ahí y pasó una cosa ahí que después yo les cuento por eso tiene que buscar ese amén la escuela profética que tenemos ahí la membresía está en nuestro canal de youtube gloria al nombre del señor jesucristo y ahora se llegó el espíritu santo aquí está escuche bien y entiéndame hay cosas que no vas a hacer que tú pero yo no la dice a ti no te ha pasado que tú te vestiste te bañaste te arreglaste ibas para el molas un mandado y no saliste nada pero en tu corazón ya tú como que ya tú soy que si no hubiera llovió tú vas que si no hubiera llovió tú ya tú verás alguien me está entendiendo ya tú verás ya tú verás hecho el culto entonces no es lo que tú haces gloria al nombre del señor jesucristo si no es la intención escucha eso caro caro a mi mario de la intención con que hagamos las cosas ese es el punto que necesitamos y yo no entendía yo guau entonces hay otra cosa que pude entender pero entonces necesito que te entienda dios le dice a abran de él saldrá descendencia le está diciendo que de isaac pero más adelante dice que lo entregue entonces tú dirás como así si me acaba de decir que de él pareciera como que ya de él no va a salir descendencia no puede ser lo que dios prometió en la primera palabra después de ahí lo que él diga amén va en contra de lo que él mismo diga es prueba él te está probando no sé si me estás entendiendo él te está probando ya ya es prueba de él porque lo que dios te da dios te prueba cuando te da y también te prueba cuando te quita ay dios mío yo no sé si alguien está entendiendo esto dios te prueba cuando te da y también te prueba cuando te quita vamos a entender yo conozco gente que cuando dios le quitó el trabajo no fueron mal culto yo conozco gente que cuando dios le quitó la muerte que tenía dejó de servir a dios le quitó el marido que ya debo de buscar de dios porque si ya se fue el marido yo no sé si alguien me está entendiendo lo que estoy hablando de parte de dios el señor me está diciendo el culto ya lo hiciste y yo vio yo nunca pude predicar allá afuera no porque estoy hablando allá afuera este es un segundo culto que estoy haciendo porque ya lo hice mi corazón ya la intención estaba y dios me está diciendo aún no te afanes ni siquiera por hacer culto le dice por nada esté y afanoso incluso a veces en la oración por eso tienen problemas para orar mago inténdate que yo aprendí eso amén hay un momento donde tú vas cuando tú te postras a orar a hablar con dios pero hay un momento donde dios quiere hablar contigo no es tú eres el que va a hablar con dios es dios que va a hablar contigo y entonces te toca a ti callarte y a veces yo ayer mira ayer yo me acosté y cuando yo me acosté me postré y cuando yo me postré yo comencé a hablar 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 y después me después me me acosté a dormir mira yo abrí mi boca todo completo y cuando iba a dormir el señor me tocó me llamó me llamó de una forma que él me llama pues él tiene varias formas y me llamó y cuando él me llama de esa forma o sea él me tocó primero un lado y después me dio a entender de otra forma amén con eso personal todos esos códigos yo se los voy a dar a los que están en la clase profética porque puede ser que le haga si no porque no lo suelta aquí porque yo nada más vengo a darle este tema pero quiero darle una pica porque yo no puedo soltarle un tema que puede ser que eso le haga daño entonces que mucha luz te ciega el entendimiento y mucha amén y la falta de luz también cuando el pueblo de israel bajó a mi amor y se bajó del monte él tenía mucha luz y le estaba afectando eso en los ojos no podían ver el rostro porque tenía con mucha información la gloria de dios estaba sobre él la gloria y el conocimiento de dios estaba sobre él no sé si me está entendiendo yo voy a hablar ese tema que mucha luz hace daño y la falta de luz entonces el punto es ese entonces puede ser de que lo empuja alguien y usted en su corazón no quiera saber nada de lo profético entonces por eso te preguntas que porque tengo sueño hoy mañana se cumple yo sueño con eso entonces no entiende y se puede morir hasta un primo un familiar gloria al nombre del señor jesucristo me hago entender y usted no lo usted no lo disierne mira aquí hay un hermano gloria al nombre del señor jesucristo que lo puede dar por testimonio pero él no voy a mencionar el nombre nada más para que usted aprenda amén que el espíritu santo me dijo ya más ya para que vayan hacia el culto y ellos no contestaron porque estaban ocupados en una cosa pero no discernieron pues y una persona murió en el lugar y dios le va a demandar eso entonces necesito que aprendan eso y por eso tienen que estar presto al espíritu santo porque dios te puede revelar incluso la que va a fallecer un familiar un primo un sobrino pero esto te lo puede revelar en sueño en visión y tú no lo sabes y entonces por eso te pone a los profetas que van adelante que ya tienen este don de perfeccionado que van adelante que ya tienen una trayectoria para que tú aprendas de estas cosas amén y tú puedas crecer y ser formado en lo profético y por eso estoy invitando a los que quieren saber de esta cosa gloria al nombre del señor jesucristo amén así es amén así para que puedan participar de la membresía del canal de youtube y puedan participar de la escuela profética gloria al nombre del señor jesucristo amén que tenemos la escuela para profetas escuche bien gloria al nombre del señor jesucristo amén entonces abran lo hizo en su corazón pero literalmente él no lo hizo o sea él hizo el culto en su corazón pero literalmente no lo hizo nunca lo mató entonces hay cosas que puedes estar tú no haciendo que dios te sacando nada más dios me estaba probando arma todo y yo estoy poniendo la silla y yo estoy viendo en visión el aguacero ya dios me mostró que iba a llover y yo señor le estoy viendo pero arma el culto terminar arma el culto cuando arma el culto cayó el aguacero recogí el culto y yo señor entonces cuál es la clave en esto qué enseñanza hay en esto yo tiene que haber algo tiene que haber algo en que repite y tiene que haber algo y después me senté y en la noche vino y me habló no podía hablarme con la bulla y los vecinos y ese porque cosa y los animales no cuando todo el mundo en la noche estaba dormido me habló y me habló y me dio a entender gloria al nombre del señor jesucristo amén te voy a suscribir a tu canal kati gloria al nombre del señor jesucristo y ahí te voy a escribir en el privado me escribes en el privado gloria al nombre del señor jesús para ver cómo gloria al nombre del señor jesús podemos amén escribes en el privado allá y yo te guío amén a mi canal y yo te te guío ahí amén gloria al nombre de jesús para los que quieren pertenecer a la escuela profética entonces yo me cuyo cuál es la moral es en esto señor ya ya ponía ya iba por la número cinco silla no me faltaba poner una bocina y un cordón pues está el día morado la nube morado negra y todo el mundo va a llover y es cierto y va a llover no es mentira pero dios me estaba diciendo arma todo o sea tú no te muevas por lo que ves ni por lo ni por lo que la ni por por lo que oye sino por lo que crees y yo estoy creyendo que dios me estaba hablando y va a agarrarme el culto y armé el culto entonces yo me estaba llevando a mí a un nivel de obedecer la voz sin cuestionar alguien que diga eso dios mío quiero llegar a ese nivel de oír la voz sin cuestionar no sé si alguien me está entendiendo pablo sabía que iba para roma y ya sabía que iba a morir y él no cuestionó gloria y hay una persona que le va a ser difícil a mí bendito sea el nombre del señor adquirir la corona de justicia gloria el nombre del señor jesucristo o obedecer no es oírlo porque dios te está hablando a través de imagen versículo yo estoy hablando que dios no es lo mismo yo te pueda hablar mira escucha en la mañana en la mañana yo estaba aprendiendo de ese error gloria el nombre del señor jesucristo mago entender y hoy cuando yo me paré porque cayó el aguacero en la mañana y tenía la toalla allá atrás y se me vamos a la toalla y apenas apenas puse el pie en el piso y la voz de dios que me dijo no vayas porque no va a llover y yo como así pero si está lloviendo eres tú el que me está hablando no puede ser por yo mira mira para que usted vea y ahí donde el que cubre su pecado no prosperará quiero enseñarle de mis errores para que usted aprenda porque eso me ayuda a conocerlo más y tuve que pedirle perdón perdóname porque me di cuenta que eras tú entonces como dice ni me di de cuenta después cuando me dio el testimonio del espíritu porque yo lo oí audible cuando más le estoy hablando audible yo no le estoy hablando de sueño ni visión audible cuando él me habló me dijo no te pare quédate aquí porque no va a llover pero como así si está cayendo un palo aguacero se me está mojando la toalla entonces es lo que él me estaba diciendo amén apenas me paré y abrí la puerta de que va a buscar la toalla se fue el aguacero porque porque él me estaba diciendo yo doy señal contraria las señales contrarias como así que no va a llover pero está lloviendo como así que tú me estás diciendo camina por el agua si ni un ser humano puede caminar sobre el agua a lo que pasa es que la voz me está diciendo ven y camina pedro sobre las aguas dio da señales contrarias la otra vez se fue el agua en todo lugar menos aquí y todo el mundo pero qué raro nosotros le damos agua al ciervo y en la de la tubería y él el que no está dando agua si él es el último que recibe los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos allá ya 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 yo no sé qué entendiendo y gente que no se llevaba conmigo tuvo que venir a pedirme y le tuve que regalar agua que te parece porque dios hizo eso para unir acuérdese que herodes y pilato no se llevaba y por causa de cristo se llegaron a llevar hay gente con que tú no te llevas hay vecina con que tú no te trata vecino con que tú no te tratas por su mal carácter pero dios va a comenzar a romper esos lazos para que comiences bendito sea el nombre del señor jesucristo a romper y a unir relaciones porque cual bueno y agradable es habitar los hermanos junten coinonía que es como el buen olio la biblia no dice que sin santidad verá nadie verá el señor la biblia no dice que sin santidad como siervos y la biblia dice seguí la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el señor la biblia no dice que la sensibilidad ni verá nadie dice seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie, pero el Señor está hablando de dos puntos, paz y santidad yo conozco gente que se guarda para Dios, no fuma, no toma, no va a discoteca no está en bochinche, no nada pero no se lleva con la vecina, no se lleva con el vecino se sabe de que hay gente que son difíciles no se puede hacer nada, que ignorarlo y dejarlo que Dios lo trate, ya no se puede tratar con ellos, intenté de todas las formas pero ellos nunca buscaron la paz con ellos entonces tenemos gente que se guarda para Dios pero no está en paz con la gente y tenemos gente que se guarda para Dios pero no está en paz con la gente que Dios creó no sé si alguien me está entendiendo entonces cuando tú hablas de estos temas la gente se molesta porque la gente está buscando carro y casa bendición entonces estos puntos son los que les quiero dar a entender el culto se hizo cayó el aguacero, entonces ya Dios me está diciendo ya te diste cuenta, no te muevas por lo que ves, ni por lo que crees, ni por eso muévete por lo que crees lo que yo veía, el aguacero pero ya en el espíritu lo estaba viendo pero Dios me estaba diciendo termina para que sea consumado cuando Cristo dijo consumado es ya él sabía que iba a resucitar ya él había visto cuando él estaba en la barca que los otros se estaban se estaban desesperados porque se iban a un día ya él sabía que no vino a la tierra moría, moría ahogado él vino a morir en una cruz no hago entender crucificado ya él sabía ya él sabía que se iba a sentar a la tierra del padre alguien está entendiendo entonces poco a poco voy conociendo a Dios y estos temas profundos delicados quiero enseñar por ahí de cómo convertir tus sueños en visiones wow se fue una cosa letal cuando me di cuenta de eso convertir tus sueños en visiones gloria al nombre tú mismo convertirle tus sueños en visiones hay un lugar y hay alguien que puede convertir tus sueños en visiones que eso yo lo puedo enseñar después pero vaya allá a la escuela profética cosa seria queremos enseñar cómo desarrollar tu oído espiritual porque no es lo mismo ver que oír puede ser que oiga la voz de Dios pero no lo entiende entonces cuando yo estaba conectado con el aguacero y la toalla yo miré para arriba mis ojos se desviaron estaba caminando estaba conectado en la presencia con él me hago entender y el ángel vino a hablar conmigo en la noche y me dijo lo que esto y esto y me dijo unas cosas y que por ahí le puedo decir le digo gloria al nombre de Jesús cuando me dijo eso gloria al nombre de Jesús Mauri Gómez yo te bendiga bendiciones ya escríbeme al privado ya me voy a suscribir a tu canal escríbeme al privado ahí te voy a escribir gloria al nombre de Jesús de Nazaret vamos a ir para ver gloria ajá amén ese número del ministerio voy a escribir el número del ministerio es para la gente que se va a escribir al canal que necesita saber cómo escríbanme ahí al número del ministerio solamente para eso amén las peticiones de oraciones las atiendo allá en youtube cuando estamos en el en vivo 6162005 gloria al nombre de ese señor entonces que es lo que pasa yo he discernido también porque hay mucha gente escribiéndome todo ese número apunta el número ahí Katy también yo creo que la hermana me dijo que quiere participar de la amén si es miembro del canal de youtube para aprender la escuela profética gloria al nombre del señor Jesucristo amén los que quieren pueden apuntar el número y me escriben para la escuela profética mi pastor yo soy la hermana que quiere saber cómo me pongo para miembro de la escuela profética gloria al nombre del señor Jesucristo ok a veces hay personas que no puedo hacer en vivo porque si hago el en vivo gloria al nombre del señor Jesucristo la mayoría de la gente están trabajando entonces lo que hemos decidido para no sentirme yo estoy haciendo un en vivo solo y nadie está conectado porque la mayoría de la gente trabaja esa hora entonces gloria al nombre ahí está el número gloria al nombre del señor Jesucristo amén ahí está el número mi hermana gloria al nombre del señor Jesucristo 61-60-2005 tienes que poner el código primero más 507-61-60-2005 amén no es lo mismo oír espiritual oído espiritual que ver gloria al nombre del señor Jesucristo ni oler gloria al nombre a ti no te ha pasado que has olido como algo putrefacto en tu casa entonces ya se ya se te está desarrollando el oído el olfato pero no sabes cómo usarlo ahora te falta nada más ver y oír entonces puede ser que tengas desarrollado el olfato y tú pero qué por qué huele así y tú sabes que tú limpias tu casa y no encuentras nada entonces porque dios te está hablando de que se te está desarrollando el olfato espiritual estos cinco sentidos gloria al nombre del señor Jesucristo amén tienes que ver en eso no hago entender entonces dios me habló del ángel quiero enseñar también la voz de dios cuando puede las tres voces está la como distinguir la voz tuya la de dios y la del diablo todo eso con calma amén vamos a ir enseñando los vídeos usted lo va buscando tiene que sacar su tiempo están guardados registrados solo para exclusivamente para la escuela profética la gente que quiere trascender al mundo espiritual gloria al nombre del señor Jesucristo incluso hay gente de la membresía que por estar viendo los vídeos que están ahí ahora mismo gloria al nombre del señor Jesucristo el señor Jesucristo yo creo que la hermana está conectada aquí el señor Jesucristo se le apareció gloria al nombre del señor Jesucristo el señor Jesucristo ahí está la hermana conectada el señor Jesucristo se le apareció con mi rostro con un saco y todo en su casa yo no sé donde ella vive con un folder y luego el ministerio y le hizo firmó un contrato para este ministerio para que trabajara y se quedara con nosotros imagínese otro hermano tuvo un sueño donde dice que venían ángeles con mi rostro y él dice yo lo vi a usted y me estaban dando mensajes proféticos pero que pasó porque está viendo mi vídeo y lo profético por eso estoy hablando con la gente que tiene sueños y después yo soñé con eso gente que ve cosas que después ve que se cumplen y tú y yo yo soñé con eso porque tienen ese don palabra de sabiduría y no saben que lo tienen y necesitan ser afilado necesitan elías tú eres el Eliseo necesitan el elías para limar ese machete gloria al nombre del señor Jesucristo alguien me está entendiendo gloria al nombre de Jesús entonces eso es lo que estamos hablando gloria al nombre de Jesús de Nazaret Alexander estoy viendo el nombre de Ruth 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 no sé quién conoce con ese nombre Ruth 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 gloria al nombre del señor Jesús escucha bien yo te bendiga Valentina Elsie González gloria al Roberto Canales yo te bendiga hay otra hay otra persona gloria al nombre del señor Jesucristo de Ecuador una hermana no sé si está conectada aquí que puede escribir gloria al nombre del señor Jesucristo escuche bien esa hermana dice que un ángel vino con mi rostro ajá amén fue el señor Jesucristo porque él es el que sana dice que ella tenía ella sufría de cáncer de mama y en el sueño yo oraba por ella y el cáncer se le estaba desapareciendo en el sueño era mi la persona era con mi rostro y yo me quedé wow ella es de Ecuador yo vivo en Panamá no la conozco no son de vive me hago entender totalmente sorprendente que pasó la persona está dejándose enseñar y se le están abriendo los ojos espirituales gloria al nombre del señor Jesucristo no sé si alguien está entendiendo y entonces yo me quedé totalmente terrible que es lo que sucede que parece ser que el manto que tu honras ese es el que te viene no sé si alguien me está entendiendo el manto que tu honras ese es el que te viene vuelve y le digo le dijo Elías le dijo gloria al nombre de Jesús de Nazaret amén Elías le dijo gloria al nombre de Jesús no sé por qué la pantalla se puso así ok ok Elías le dijo la pantalla como que se blanqueó ahora sí ok Elías le dijo mira lo que le dijo le dijo a Eliseo si me ves él recibirá la doble porción que tiene que ver con verlo si él todo acá rato Eliseo lo veía a cada rato Eliseo lo veía lo que estaba hablando Elías era si me ves en lo espiritual en el momento no sé si alguien está entendiendo si ves lo que no se ve recibes y hay gente que ha recibido porque no ha visto lo que ve lo que se ve la fe la certeza la comisión la certeza lo que se espera la comisión de lo que no no se ve por tanto lo que se ve fue hecho de lo que no se veía no sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando esto hay que explicarlo allá en la clase porque hay que coger más tiempo hoy estamos en un en vivo no hago entender gloria al nombre de Jesús Alexandra sigo viendo el nombre